Un número y su siguiente suman 13. ¿Qué números son? Tirado. No. Un número y su siguiente suman 13. Es decir, que la suma de un número y su siguiente da 13. Ahí es muy rápido. X más X, 2X. El 1 pasa restando. El 2 pasa dividiendo y efectivamente 6 más el siguiente que es 7. 6 más 7 suman 13.